para preservar su intimidad y dedicarse con mayor libertad a la oración y penitencia. Viviendo del trabajo de costura, socorría a pobres y enfermos. Fue dócil a la directrice de sus directores espirituales y compartió ideales y a veces vivienda con la deata Mercedes de Jesús Molino. Impulsada por un anhelo de mayor perfección y aconsejada por un religioso franciscano, se dirigió en junio de 1868 para Lima, Perú y vivió como seglar interna en el Convento Dominicano del Patrocinio, fundado en 1688 el lugar donde solía apacentar su rebaño San Juan Macías. El señor la favorecía con muchos dones extraordinarios y le mostraba cuánto aceptaba su vida, también en medio de las pruebas del espíritu.